Soy siempre el ser hombre de la niña Y dos amigas que me entiende a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Yo soy cindita de puestad y más que la rey en la Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear Y dos amigas que me defiendan a mi coquetear que no te vincenca y no te vayas. ¡Aquí te vayas, me vayas, las puntas altas quebran ella ¿Dónde? ¿Dónde villana me daban mi cuñera? ¿Dónde? ¿Dónde villana me daban mi cuñera? ¡Ay, ya! Ayer de vivir pensando quebran ella ¡Miraya! ¡Miraya! ¡Gracias! ¡Gracias!